Bueno, disculpen que tengo que estar ahí, allá, acá, pero bueno, gloria a Dios que me han pedido una canción Los hermanos, para mí esta canción es muy chistosa porque es la vida real de mucha gente, ¿no? Se llama Timoteo y es la historia de mucha gente que tú ves por ahí en los barrios y en los templos Esta canción, igual que la otra, Cipriano, es de, para mí, uno de los músicos más grandes del mundo El pianista excelente, Richie Ray y el vocalista Bobby Cruz Gracias a ese ministerio yo me convertí hace 87, ya hace 29 años Y bueno, yo porque yo también era director de orquesta Y Dios me dijo, tienes que hacer eso ahora para mí también Así que, dice así Timoteo Timoteo, Timoteo, por más que te quieras justificar No le has dado cara a la realidad ¿Hasta dónde, muchacho, vas a llegar? Timoteo Timoteo dice así Yo no le hago mal a nadie Yo soy un tipo tranquilo, ejemplo para la sociedad Aunque bebo mi cerveza Aunque bebo mi cerveza, nunca me han visto borracho Y las veces que me fajo es porque me han hecho mal Respeto a las religiones y cuando llegan pidiendo Yo siempre soy el primero que saca el dólar y lo da Rezo siempre al acostarme pidiéndole a Dios del cielo Que como yo soy tan bueno, me libre de todo mal Rezo siempre al acostarme pidiéndole al Dios del cielo Que como yo soy tan bueno, me libre de todo mal Tengo un tío que es bautista, un hermano luterano Mi papá es presbiteriano, mi mamá es pentecostal Y un hermanito me dijo ¿Por qué no te salvas tú? Si tu familia es de Cristo Timoteo, faltas tú Oye, qué tipo tan loco, decirme que falto yo Si Dios sabe que soy bueno y de humilde corazón Falta tú, faltas tú Falta tú, faltas tú Falta tú, faltas tú Timoteo, faltas tú Que todas las religiones son buenas y yo creo en Dios Para mi manera, no sé cuál es el problema Si respeto la religión Falta tú, faltas tú Timoteo, faltas tú Falta tú, faltas tú Timoteo, faltas tú Dios mío, ayúdame Yo también te ayudaré Por eso no soy fanático Como mi familia es Falta tú, faltas tú Timoteo, faltas tú Falta tú, faltas tú Timoteo, faltas tú Yo soy un tipo que reza Aunque me bebo mi trago y mi cerveza No sé cuál es el problema Si yo nunca me emborracho de más Falta tú, faltas tú Timoteo, faltas tú Falta tú, faltas tú Timoteo, faltas tú Yo no tengo que meterme A ninguna religión Si yo no le hago mal a nadie No necesito el perdón Timoteo se murió Sin perdón y sin salvación Y su alma se perdió Timoteo Timoteo, faltas tú ¿Señor de más? ¿Señor de más? ¿Señor de más? ¿Señor de más? Gracias.